Isaac, Tamara Bobby, ¿qué estás haciendo aquí? Les pregunto lo mismo Hola, Bobby Hola, estoy sangrando aquí Ah, Jenny, sí, es un hermoso nombre ¿Ves igual a la de mi hermana? Querida, ¿dónde está el palo santo? ¿En dónde lo dejaste? No sé, querida, por eso te pregunto ¿Palo santo? Es de un árbol, del Perú Es tóxico para los demonios, como el agua bendita Los mantiene quietos mientras tú los exorcizas Gracias, querida Perderías la cabeza de no ser por mí ¿Cuánto tiempo llevan casados? Ocho años, el mes de junio La familia que casa junta Sí, estoy de acuerdo ¿Y cómo empezaron? No tienen que... Lo siento, no... No es asunto mío No, no, está... Está bien Bueno, Jenny Te ves tan bonita como te oyes Me encantaría comer contigo Sí, te llamo Era la forense ¿Y? Escuchen esto ¿Esa familia de qué murió? Deshidratación y de hambre No hay señales de encierro, ni violencia, ni de lucha No se levantaron Había una cocina con comida a unos metros Claro ¿Y qué fue eso? ¿Un ataque de demonios? Sí lo fue Es algo que jamás había visto Y he visto mucho Bueno, ¿ahora qué hacemos? No haremos nada ¿De qué hablas? Ustedes parecen buenas personas Pero esto no es un juego Y no jugamos bien con otros Creo que cubriríamos más terreno si lo hacemos juntos No se ofendan Pero no casaremos con los tontos que dejaron que se abriera la puerta del diablo Sin ofender Isaac, tú también te equivocas Oh, sí, sí Dejo mis llaves en el auto O despinto mi ropa Pero nunca causo el fin del mundo Es suficiente Todo esto no es de mucha ayuda Oye, hay unos 200 demonios afuera ahora No sabemos dónde están Ni cuándo atacarán No hay suficientes cazadores en el mundo para manejar esto Han provocado una guerra Para todos Muy bien Suficiente testosterona por ahora No hay suficientes cazadores ¡Vamos!